Encerrado, ahogado, descontrolado, el cerebro enganchado En tracks, en cracks, lo más tirado, ya estoy calado Tanto he fumado, tanto he entregado Como lo he pasado, como es el pasado Y la mente viajando hasta tal grado Ciudad de enfado, de gregollados, en avenidas, en mercados En terrenos olvidados, los barrios y sectores desolados Miedo a la vida, infeliz de los alados Los millonarios no mueren, normal ya son matados En dos parvados, más de 50 la vida les han quitado Este es mi estado, está curado, está pacíficamente braviado La TV mintiendo, están hablados Los putos diputados enfadados, porque no he pagado Me la paso de brazos cruzados, endeudado Pero el rap va de mi lado, cuentas no se han dado Estoy con los míos, no me quedo helado Estoy acoplado, ando con cuidado Respeto al que me ha respetado Gracias a los que por mí han rezado Perdón, pero no me creo lo que han creado Mi pensamiento se vuelve a tornar nublado Nada está aclarado, todo está disfrazado Sigo siendo un pinche depravado Loca, siento para estar a tu lado En mi mente ya está analizado, no creo estar enamorado Descúbrete y muéstrame tu buen pecado Tu viaje más apasionado, sin recados No seamos tardados, no seamos tarados Dos pendejos más ilusionados, nada ha cambiado Todo mi dinero mal gastado, enredado Pero no fracasado, estoy avionado Lo he aceptado, lo he mirado La vida me ha llevado, me ha dejado En el 8, 2, 1, bajo lado Y no es tan malo, y no es tan malo Ser señalados, no es tan malo Te podrá contar mis suenas, prefiero beber sonriendo Al igual que mi cigarro, mi vida se va consumiendo Solo escuchando a mi yo malvado Por eso nunca lo adecuado, lo he tomado No hay otro modo, ya lo sé todo Nada me cuentan, si me buscan saben que me encuentran Es cierto Aprendí a vivir en calles para ganarme respeto Junto con otros perros que siempre van sin chero Listos pa' la tirada, no van a decir nada Por más que den patadas, ella está en la guardada Y punto, esto no creo sea su asunto Los que me conocen saben que preparo Disparo, no apunto 8-21 controla todos los frenos, puto Yo solo los disfruto, que mucho me ha costado Después de tiempo detenciado Liberado, porque algo es que ya me ha pagado El muchacho U-U-U-U-O-Osso Sonic Ah 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 Somón Donde es el ritmo Yo soy el mismo Nadie me juzga Somos los mismos Sí Fíjate puto Ni poco Que la puta bravidad En la puta mente Ah, ah, ah Directamente desde las alcantarías de los frenos.